Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total, vamos con otro capítulo más en el última hora del mercado de pilotos y vamos a tener a cuatro grandes protagonistas, Alfa Romeo, Williams, Valtteri Bottas y Nico Hülkenberg que no solamente van a ser los grandes protagonistas de este vídeo, sino que lo pueden ser también del mercado de pilotos que está a punto de explotar, quedan pocas semanas para que llegue el parón veraniego donde gran parte de sus movimientos se van a dar Y podrían vivir una auténtica revolución esos equipos en sus duplas de pilotos que se mantienen intactas Williams desde 2020, Latifi Russell y Alfa Romeo desde 2019 con Kimi Raikkonen y Antonio Giovinacci Por otro lado, los pilotos en sus carreras deportivas Y estas escuderías, por suerte para ellas, se encuentran en una posición dominante, privilegiada Aunque no debería ser así, porque han sido los dos o de los dos equipos que peores resultados han cosechado en estos últimos años Pero van a poder elegir de una amplia lista de pilotos para lo que más le convenga a partir de 2022 Y esto porque se da, lo primero, la causa principal, es porque hay overbooking de pilotos buenos Y de pocos asientos en la máxima categoría del automovilismo Por otro lado, son las dos únicas escuderías que no tienen asegurado a ninguno de sus dos pilotos Ni siquiera a uno Entonces, claro, esto atrae las miradas de esos pilotos que no tienen una seguridad a partir del año que viene Y por último, no hay que fijarse en el presente No hay que fijarse en el pasado Hay que fijarse en el futuro A partir de 2022 se va a vivir una revolución de la que podrían aprovecharse muy bien Porque son dos equipos lo suficientemente bien armados Con una habilidad y un talento fuera de toda duda Como para poder dar más de una sorpresa Así que son asientos muy suculentos además Y hablando de Alfa Romeo, más concretamente se ha podido saber En estos últimos días, a través del portal alemán Motosport Total Que bueno, eso se supo oficialmente Alfa Romeo ha renovado su contrato con Sauber Que esta estructura no deja de ser Sauber Renombrada con Alfa Romeo Que aporta un montón de dinero Va a continuar en estos próximos años Un acuerdo a medio o largo plazo Que son grandísimas noticias para la categoría Y también lo es para la estructura Que va a tener una estabilidad Y en ese nuevo acuerdo Se ha eliminado la cláusula Por la cual Ferrari tenía una opción Para elegir uno de los dos asientos Uno de los dos asientos siempre Todos los años, todos estos últimos años Estaba reservado para la escudería Ferrari Por ello hemos visto, por ejemplo A Charles Leclerc Y después a Antonio Levinacci Constantemente en el equipo Ferrari era el que elegía Y es lo que decidía Pero a partir de 2022 Esto no va a existir Tanto Frederic Baser Que es el team principal Como el grupo inversor Que controla actualmente la estructura Que controla Sauber Van a ser los que decidan Cuál va a ser su dupla de pilotos Nadie se lo va a imponer Esto no descarta Ni mucho menos La opción de continuar Viendo a Antonio Levinacci La opción de ver Por ejemplo a Calum Ilot A Robert Swartman Que está actualmente en la Fórmula 2 Apadreñado por el programa De jóvenes talentos de Ferrari Pero eso va a ser Ya una decisión propia Lo que más le convenga Si le conviene Que Antonio continúe Si le conviene Que llegue Swartman Que llegue Ilot Lo harán Si no, no tienen por qué hacerlo Y eso es un cambio radical Respecto a los últimos años Así que ni Kimi Raikkonen Ni Antonio Levinacci Tienen asegurada su continuidad Esto es lo que afirmaba Frederic Baser Cuando le preguntaban Acerca de su dupla Veremos como evoluciona El mercado Creo que Como es habitual El sistema cumplirá Con los puestos En la parte superior Significa que Mercedes Tiene que tomar la decisión Luego Red Bull Tiene que tomar esa decisión Entonces como un dominó En una etapa Tenemos algunas oportunidades Sobre la mesa Y tomaremos una decisión En esta etapa Están esperando En estos momentos Para ver como se desarrolla todo Que Mercedes finalmente Anuncie La continuidad de botas O el fichaje De George Russell También el equipo Red Bull Que va a pasar Con el compañero De Max Verstappen Esa renovación De Sergio Checo Pérez Y una vez Que se den Estos movimientos Sean los que sean Pues entonces ya Alfa Romeo Estará en una posición De decidir Con todas las opciones Encima de la mesa Ya definitivamente Porque claro Parte de esos pilotos Están esperando Ver que sucede En esa escudería Ya que son Los asientos Obviamente más interesantes En ese momento Les tocará decidir Y parece que tienen Una larga lista De pretendientes Y ya si hablamos De Williams Nos metemos En el vergenal Que hemos estado Hablando mucho En estos últimos meses De la posible Salida de George Russell Rumbo a Mercedes Que según Afirman todos Los rumores Todo parece indicar Que va a ser así Así que quedaría Un asiento libre Y luego Está en duda La continuidad De Nicolás Latifi Porque Atención A lo que ha dicho El equipo Williams No necesitamos Ya pilotos de pago Queremos a la mejor Dupla posible Aleluya Williams Cuanto tiempo Llevaba esperando Oír esto Creo que por el momento No excluimos A ningún piloto Que esté disponible El próximo año Y Nico está disponible Para el próximo año Habla de Nico Hülkemer Así que tenemos Una lista Bastante larga Lo principal Es que queremos Tener a los mejores Pilotos Que estén disponibles E interesados En conducir Para Williams E interesados En hacer el trabajo Para Williams Me encanta Oír esto Definitivamente No es el piloto El que quiere ser Campeón del mundo El año que viene Para nosotros Estaría en el equipo Equivocado Necesitamos conductores Que estén dispuestos A apoyar al equipo Recuperarlo Liderarlo Y mejorar el rendimiento Por el momento Podemos ver Que el interés En los conductores Para llegar a Williams Está aumentando Yo diría que se debe A los pasos positivos Que hemos dado Recientemente Creo que estamos Bien financiados Y esto se sabe Y estamos dando Los pasos En la dirección Correcta Esperamos continuar En esto Así que estamos Trabajando duro Para continuar En esto Y esto hace Que Williams Sea un equipo Interesante Para que un piloto Esté allí En el futuro Confirmaba Josh Capito Que se han acabado Los pilotos De pago En Williams Ojalá Que se lleve A la práctica Y el año que viene No veamos Cosas extrañas Como lo que ya Hablaremos en próximos vídeos Esas cláusulas Que si a Roy Nisani Haciendo libres Y quitándole tiempo A los pilotos oficiales Que si a Nicolás Latifi Ocupando un asiento Que hace tiempo Que ya no merece Realmente ahora mismo Latifi Está de más En la Fórmula 1 Viendo a tanto talento Fuera de ella La situación económica Ha cambiado una barbaridad Desde la llegada De Doriton Capital Y eso Les da la confianza Necesaria Para poder decir esto Y centrarse En lo que pueden estar Centrados ahora No es sobrevivir Es volver a ver A una Williams Reconocible Y esperemos Que esto signifique Que el año que viene No solamente Van a tener un asiento Con la posible salida De George Russell Sino que también Van a tener otro Y realmente Van a apostar Por la dupla La que mejor trabajo Pueda dar La que más rendimiento Pueda aportar Que se basen en el rendimiento No en el dinero Esto es lo que dice Jos Capito Que van a hacer A partir del año que viene Ojalá Confío en ello Es la senda Para la recuperación De Williams Y también ha afirmado Y también ha afirmado Una cosa muy importante Jos Capito Que esos pilotos Que están interesados En el equipo Que parece que cada vez Va a más Debido al gran trabajo Que está haciendo La escudería Las grandes miras De futuro De recuperación Y todo el rollo Pero esos pilotos Que van a llegar ahí Que no piensen Que el año que viene Van a tener un coche Campeón del mundo O algo por el estilo No Lo que tienen que ir Es con miras De trabajar De apoyar Y de ir avanzando Junto al equipo Tal y como por ejemplo Sucedió en la temporada 2019 Con Lando Norris Y Carlos Sainz Carlos Llegó a un proyecto Que estaba destruido Que estaba destrozado Y fue creciendo Con el equipo Al igual que Lando Que llegó de primeras A la Fórmula 1 Y eso es lo que quiere Williams A partir del año que viene Iniciar su recuperación Con pilotos Que estén entregados A la causa Y citaba muy concretamente A uno de esos pretendientes Que al parecer Se habría puesto En contacto con Williams Y habría habido Conversaciones Muy positivas Todavía es pronto Pero esos contactos Podrían repercutir En una opción real De que Nico Hülkenberg A partir del año que viene Este en el equipo Williams Y vuelva a la Fórmula 1 Ha hablado El propio piloto El propio piloto alemán Y ha reconocido Que hay contactos Con diferentes escuderías Yo creo Que son estas dos Concretamente Alfa Romeo Y Williams Además Propio de los capítulos Hablaba de Hülkenberg Así que eso Estaría confirmado Que Hülkenberg Ha hablado con Williams Lo que también ha afirmado Es que lo va a dar todo Que lo va a intentar Por todos los medios Pero si el año que viene No vuelve Ya habrá que cerrar Este capítulo en su vida Por ello está actualmente Ligado a Aston Martin Como piloto de pruebas Están muy en contacto Con la Fórmula 1 Para poder reentrar En nada que haya una oportunidad Y esta puede ser La oportunidad Que está esperando Pero si no será en 2022 Ya no será nunca Dejará de intentarlo Y bueno Sería muy interesante Creo para Williams De tener un piloto Con la experiencia Con el saber estar Con el rendimiento Que ha demostrado Hülkenberg A lo largo de toda Su carrera deportiva Es cierto que podría Pesarle esta ausencia En el gran circo Pero el año pasado Le llamaron Para sustituir Tanto a Stroll Como a Checo Pérez Y su trabajo Fue encomiable Le fue muy sorprendente Y eso Que tenía todos Los hándicaps En su contra Y para mí Nico Hülkenberg A día de hoy Debería continuar En la Fórmula 1 Y creo que todavía Le queda más por dar En la categoría Así que ojalá Ojalá que se pueda dar Este movimiento Me parece muy interesante Tanto para el piloto El poder entrar En un proyecto Como Williams Que tiene grandes miras De futuro Y para Williams Tener un piloto Como Hülkenberg Que podría aportar Tanto al proyecto Encajarían a la perfección Otros pretendientes Para esos asientos De Williams Serían obviamente Valtteri y Bottas Que de esto Ya hemos hablado Ese posible intercambio Entre Russell y Bottas Sería la opción Más natural También la de Gasly El simple hecho De pensar El año que viene En Williams Tener un Hülkenberg Gasly Un Bottas Gasly Algo por el estilo Haría que Williams Volviera a mostrar las garras Sería muy emocionante El poder verlo Aparte una combinación Muy llamativa Entre experiencia Y saber estar Bottas Hülkenberg Y luego Ese desparpajo Y juventud Que todavía posee Pierre Gasly Ojalá que Gasly Como ya hemos hablado En otras ocasiones Y ve la oportunidad Vaya a por ello Bueno pues parece Que muchas cosas Podrían cambiar En Williams A partir del año Que viene Y vamos a finalizar Con Valtteri Bottas Poquito a poco Parece que el entorno Del piloto finlandés Ya es consciente De que no va a continuar En Mercedes Y están buscando Su futuro Fuera del equipo De la estrella Y va a contar Con la inestimable Ayuda De Toto Wolf Quiero agradecerle Todo lo que ha hecho Por el equipo Ayudándole a encontrar Uno nuevo La mejor opción posible Para él Si vamos a llegar A esta situación En la que queríamos Darle la oportunidad A alguien más Entonces no es solo Mi relación con él Sino también Mi responsabilidad De que tenga Un gran futuro Porque se lo merece Ha sido el compañero De equipo Del mejor piloto De Fórmula 1 De todos los tiempos Y no siempre Es muy fácil brillar Pero es fantástico Valtteri ha marcado Todas las casillas Que necesitábamos entender No solo recientemente Sino también antes Es más Una decisión Estratégica Si nos mantenemos Con la alineación Actual O si nos volvemos Más audaces El próximo año Pero vamos A sentarnos Con los pilotos Con los dos Porque George Es un piloto de Mercedes Lo discutaremos Y tomaremos Una decisión Bueno Esto último Lo veamos Porque es el Culebrón De este mercado De pilotos Y ya lo hablaremos En próximos vídeos Pero en este Lo que nos atañe Es esa ayuda Con la que va a contar Valtteri Bottas Para encontrar Escudería Puede tener algo De cierto peso En la decisión De Williams Y les ofrece algo Pues sería Un empujoncito Definitivo Para que Bottas Acabe ahí Si es que no encuentra Otro equipo Y si Williams Tiene dudas Acerca de si Fichar al piloto Finlandés O no Y desconocemos Si los principales Protagonistas Saben algo Que lo sabrán Antes del anuncio Oficial Pero lo que es seguro Es que el entorno De Bottas Ya se huele algo Porque está empezando Las conversaciones Con diferentes Escuderías Para que Bottas Continúe en la Fórmula 1 Con Williams Es más que claro Pero otra de ellas Sería Alfa Romeo Unos rumores Que llevan ahí Purulando Durante unas cuantas semanas Pero que en esta última Han vuelto A resurgir Con muchísima fuerza Y es que Al parecer El agente de Bottas Habría estado en contacto Con el propio Frederic Baser Para juntar sus caminos A partir del año Que viene Habrían empezado Esas conversaciones Preliminares Estanteando el terreno Y hay que recordar Que Frederic Baser Fue el director Del equipo Cuando Bottas Pasó tanto por la Fórmula 3 Como por la GP3 Así que ya se conocen De antes De llegar a la Fórmula 1 Y esto podría ser Un plus En esa posible Contratación Y esto se une al rumor De que Bottas Sería uno de los principales Candidatos Para estar en Alfa Romeo Alfa Romeo Le gusta a Bottas Bottas Parece ver a Alfa Romeo Con buenos ojos De cara al futuro Y no sería descartable Las conversaciones Habrían comenzado Con buen pie Obviamente No se va a poder Hacer nada Hasta que se anuncie Oficialmente La decisión de Mercedes Y continúa con Bottas Y finalmente Es Russell el elegido Y una vez suceda esto Pues empezará La maquinaria Para que Bottas Acabe o en Williams O en Alfa Romeo Que son las opciones Más evidentes Que tiene el piloto El piloto finlandés A mí personalmente Bottas Me encaja mucho más En Williams También por su pasado Que en Alfa Romeo Pero tampoco sería Una opción Nada desdeñable Para el piloto finlandés Si sale de Mercedes Hay que tener en cuenta Que Alfa Romeo Ha estado muy condicionada Por su presupuesto Por sus dificultades Económicas Financieras Que han pasado En estos últimos años También por ese motor Ferrari De la temporada 2020 Pero es un equipo Con mucho talento Y que además Tiene unas instalaciones De la leche Y jugando En igualdad de condiciones O más igualdad de condiciones A partir del año que viene Pueden ser un equipo Muy a tener en cuenta Recordar lo que hicieron En la temporada 2012 Es una escudería Que no tiene que copiar A nadie Que sigue su senda Que sigue su línea Que es muy agresivo Es muy innovador Y eso podría jugar A favor en ese nuevo reglamento Alfa Romeo Igualmente podría continuar Con esa dualidad De piloto con experiencia Piloto joven Y Bottas Desempeñar el papel Del piloto con experiencia Viene de estar En una de las escuderías Más exitosas De todos los tiempos Podría aportar Mucha experiencia Saber estar Comentarios Feedback Que muchos otros En la parrilla No podrían hacerlo Eso sí Está muy clara En cuanto al piloto Con experiencia ¿Qué podría aportar Bottas Respecto a Raikkonen Que sigue demostrando En carrera Que su experiencia Juega a favor Su saber estar Su gestión Su vuelta a vuelta Le ha permitido estar En estos 2-3 Últimos grandes premios Rozando la zona de puntos Con un coche Que no estaba Para rozar La zona de puntos Y es una lástima Que sus clasificaciones Estén limitando tanto Su opción es en carrera Porque podría tener Bastantes más puntos Y eso Con un coche Un poquito más competitivo Se traduciría En puntos Prácticamente En cada carrera Sigue jugando un plus En los momentos decisivos En los momentos importantes Que está muy por encima De su compañero de equipo Y lo sigue estando Este año Bottas No creo que pudiera Aportar esa faceta Lo que podría aportar Bottas Es más rendimiento Los sábados En clasificaciones Un piloto Tremendamente rápido Cuanto experiencia Raikkonen Le ganaría Son 20 años En la máxima categoría De automóvilismo Lo que pasa es que Bottas Tiene más fresco Tiene más reciente El estar en un equipo top Como es Mercedes Sería la balanza De los dos pilotos Y en cuanto a fuera De la pista No hay nada que decir Raikkonen Desprende carisma Por todos los poros De su cuerpo Es uno de los pilotos Más queridos De la historia De la categoría Mientras que Bottas Aquí obviamente Está un paso Dos, tres Por debajo de él Publicitariamente Raikkonen Es un filón ¿Vosotros por cuál Os decantarías Como ese piloto Con experiencia De Alfa Romeo? Yo me seguiría Quedando con Raikkonen Pero Bottas Tampoco sería Una mala opción Sobre todo Si continúa Su carrera deportiva En Fórmula 1 Que dejó Después de Williams Es el momento Perfecto para Bottas De desatar Esas cadenas Y volver a ver A ese Bottas Que tanto nos sorprendió En Williams Estoy deseando verlo Por eso quiero Que el año que viene Salga de Mercedes Creo que puede ser Muy positivo Individual Individualmente Entonces tanto para Bottas Como para Alfa Romeo Podrían ser opciones Muy interesantes Se los juntar Sus gaminos Aunque se pueda ver extraño El ver a Bottas Con los colores de Alfa Romeo Ahora mismo No me lo imagino No lo visualizo No sabemos por qué opción Apostar a Alfa Romeo Pero ver el año que viene Una dupla formada Por Valtteri Bottas Y Antonio Novinacci Sería una De las duplas Menos emocionantes No sé si decir De la historia De la Fórmula 1 Pero no estoy hablando De rendimiento deportivo Estoy hablando De emociones De publicitariamente De expectativas Es una pareja Que no despertaría demasiado En el aficionado medio De la Fórmula 1 Y no la que yo soñaría En una marca La que tanto admiro Como Alfa Romeo No sería La dupla de mis sueños Precisamente Pero no quiere decir Que vaya a funcionar mal También algo De lo que se ha hablado Mucho últimamente En relación a Alfa Romeo Es la posibilidad De que Mick Schumacher Suba de Haas Alfa Romeo Que me parecería Un paso natural Está haciendo Un muy buen trabajo Hasta el momento Dentro de Haas Teniendo sus Bueno ciertos altibajos Pero con una gran solidez A lo largo de toda la temporada Y superando En la gran mayoría De ocasiones Ampliamente A su compañero de equipo Entonces Lo suyo sería Que Ferrari Empujara muy fuerte Todo lo que pueda Para convencer Alfa Romeo De que Mick Schumacher Esté ahí En un coche Con más garantías Dándole más visibilidad A partir del año que viene Y en Haas Sentar A uno de sus jóvenes talentos Entonces para mí Lo ideal sería Ver en Alfa Romeo A Mick Schumacher Como el piloto joven Luego aparte De ese piloto Con experiencia Como os comentaba Anteriormente Tenemos el patio Muy revuelto En estas dos escuderías No hay nada Descartable Como podemos comprobar Pero bendito lío Bendito lío Alfa Romeo y Williams Van a tener La opción de elegir Lo que más Le convenga Entre una gran gama Una amplia Gama de pilotos De diferentes tipos De diferentes edades Esa es la posición En la que todo equipo Le gustaría estar Y solamente hace falta Una pieza Para que empiece a caer Todo lo que nos tiene Que deparar Este mercado Y esa pieza Es la de Mercedes Seguramente Hacedme saber Si lo queréis La semana que viene Hagamos unas predicciones Del mercado de pilotos Como creo que va a quedar Todo finalmente Antes de que Empiece lo gordo Y nada Estaremos muy pendientes Porque va a ser Muy, muy interesante Dejadme en los comentarios Si queréis A quien colocaríais En Williams En Alfa Romeo Cual sería La mejor opción Para Valtteri Botas ¿Queréis a Nico Hulkemer De vuelta en la Fórmula 1? Pues dejádmelo por ahí Recuerdo en la descripción Tenéis el link De Instant Gaming El patrocinador del canal Cualquier videojuego Que necesitéis En formato digital Lo tendréis ahí Al mejor precio Aparte de aprovecharse Prizazo Apoyaréis el canal Comprando desde ahí Tienes ofertas Que se van renovando Día tras día Tanto de Switch Como de PC De Playstation De Xbox Echadme un pizazo Si os interesa Y también el sorteo Que estamos organizando Con Instant Gaming Del videojuego Que vosotros elijáis El que queráis De toda la tienda Os lo podéis llevar De forma completamente Gratuita A final de mes Se dará a conocer El ganador Así que mucha, mucha suerte Dejadme en los comentarios Que opináis Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en el próximo video Chicos Hasta luego ¡Suscríbete!